Hola amigos de AndroidTutorials.com El día de hoy les quiero enseñar el Google Chromecast de tercera generación Como se pueden dar cuenta esta es la versión mate Y esta es la última generación que existe Este salió en el 2018, a finales del 2018 Y básicamente es lo mismo simplemente que con un diseño nuevo Igual cuesta 35 dólares si lo compran en Estados Unidos Y no voy a explicar que es lo que hace Tengo un video que ustedes pueden ver por acá Pero soporta aplicaciones como YouTube, Spotify, Google Play Películas Netflix, Hulu, HBO, Google Fotos, Facebook, entre otras Entonces obviamente todo lo que ustedes ven Pueden tirarlo al televisor y entonces si verlo en la pantalla grande También dice que funciona con el Google Home Mini Cosa que ya hemos visto, voy a dejar otro link por acá Y dice que todos juntos ahora y se pueden controlar desde Android, iPhone, computadoras con Chrome O... Y eso sería todo Entonces, esto soporta hasta 1080p Necesita un puerto HDMI Y se tiene que configurar con la aplicación de Google Home App También tengo un video de cómo configurarlo Los voy a dejar en la parte de abajo Entonces... Vamos a ver... Ok, aquí está el dispositivo Si se pueden dar cuenta es muy diferente al de segunda generación Primero que todo el de segunda generación tiene una marca de Chrome Esto es lo que quisieron quitar para cambiarlo a esta sencilla G de Google Si se dan cuenta por acá En la parte de atrás no hay nada Esto tiene un imán en el de segunda generación Que se puede guardar así Este si se dan cuenta no tiene ningún imán No se puede guardar o llevar más fácilmente No se puede Y eso sería absolutamente todo Vamos a ver qué es lo que tiene por acá Tiene el mismo puerto para poder reiniciarlo Tengo un video de cómo reiniciar un Chromecast O cómo traerlo a valores predeterminados Tiene el mismo puerto micro USB Y eso sería todo Como les digo no hay mucho, mucho cambio Sobre el de segunda generación al de tercera generación Quiere decir que si tienen una de segunda generación No es necesario que compren este Simplemente si lo necesitan y ya está acabado O ya no hay en la tienda Pueden comprar el de tercera generación sin problema Vamos a ver qué más hay en la caja Ok, viene un cargador Y viene un cable que es el micro USB a USB Para conectar el corriente En caso de que su televisor no le administre electricidad por acá Y eso sería todo un manual Y eso sería todo Entonces este ha sido un vistazo muy rápido Al Chromecast de tercera generación La verdad está bonito Lo prefiero a este Es como más material design Y todo lo que Google ha tratado de hacer Que todas sus líneas sean muy parecidas Con lo que son sus productos de made by Google Y eso sería todo Hasta la próxima Saludos